muy buenas a todos gente bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de carlos de ti black os cold world y nada chicos como estáis viendo pues hoy os voy a traer la mejor clase de la far la clase perfecta para rusher ahora mismo en cold world la verdad que es un arma que va súper bien vale para lejos para cerca pero literalmente destrozas a la gente las plotas y nada os voy a dejar pues los mejores accesorios para este arma en mi opinión espero que os guste espero que os sirva y nada vamos allá vale gente ya estamos por aquí así que nada vamos a comenzar el tema de mira bueno yo la mira de la far no le voy a poner porque la verdad que me parece bastante limpia en cuanto a bocacha le voy a poner el silenciador ya que es el que nos da el 100% de ocultación del fogonazo y no nos penaliza mucha mucho alcance y mucha velocidad de balas aunque luego se lo compensaremos con otro accesorio luego nos vamos a ir a cañón le voy a poner el tercero para compensárselo por lo del silenciador tanto el alcance como en la velocidad de balas vale luego nos vamos a ir a cople le podemos a poner la de gente de campo vale para controlar ese retroceso tanto vertical como horizontal y hace que la far se mueva prácticamente nada en cuanto al cargador pues he estado probando y sin duda el cargador rápido le va muy bien porque recarga súper rápido y tiene 44 balas que nos da para matar a prácticamente un equipo entero y luego además recarga en un instante así que este cargador es el ideal y por último chicos para mejorar la velocidad de movimiento y la de apuntado vamos a poner la culata raider vale se queda un arma perfecta para rushear con bastantes balas poco retroceso mucho daño y muchísima cadencia vale así que nada espero que os haya gustado la clase que seguro que os va a ir perfecta cuando juguéis y nada podéis dejar un like en comentarios cualquier cosa y no olvides suscribiros adiós